Hola a todos bienvenido a un nuevo vídeo y hoy día me acompaña Joshua. ¿Por qué? Porque no se quiso ir a dormir para yo poder grabarle este vídeo. Exactamente. So ya sé que en el vídeo pasado dije que María me acompañaría en este vídeo, ¿sí? Entonces, le tuve que enfrentar mi iPad. Anyways, ¿cómo seguía? Ya sé que en el vídeo pasado dije que María iba a estar conmigo en el próximo vídeo, pero ayer, mentira, yes, me llegó mi cajita de BoxyCharm y nunca me había llegado tan temprano. Siempre me llega después del 15. So me llegó de sorpresa cuando mi hijo buscó el correo que yo vi la cajita y dije, wow, eso sí llegó rápido este mes. So, gracias BoxyCharm y gracias por acelerar tu envío o por arreglar tu envío. ¿Por qué? Porque yo sé que a otra persona le llega más rápido, como esa persona que vive en California, a esos lugares, sí. Yo sé que para mi área, bueno, por lo menos a mí, me llega siempre después del 15. Estoy muy contenta que la recibí ahora. So, empecemos. Oh, y no quise esperar a María para hacer el vídeo, porque yo quiero ver qué hay aquí adentro. Yo sé lo primero, lo primero sneak peek que ellos pusieron que era el Over the Sea de Tarte, que son las sombras, el otro creo que uno, un lipstick o un lip paint, algo así, no sé, uno de los dos dijeron que iba a mandar. No me recuerdo del, oh, y la base para la cara. De eso me recuerdo. Y lo más divertido es que ellos me mandaron un correo diciendo si quería ver lo que venía en mi caja. Y yo, yey, ya voy a decir, yo quiero ver, yo quiero ver. Entonces, ¿qué pasó? Yo le di clic al correo, compartí, hice todo lo que decía. Y cuando me presentan los mismos tres sneak peeks que ellos habían dado, y la otra cosa decía, tú vas a tener que esperar si quieres ver lo que haces. Like, really, really. Pero anyways, ya la tenemos y vamos a ver lo que hay. Vamos a abrir. Ok. Ellos están haciendo la cajita un poco más chiquita ahora. Ok, boxy and chill. Nice. Cheating. So, empezamos. Ok, lo primero que cojo de la cajita es, este Ofra Lung Lacing Liquid Liste. Es un pintal de largo, de larga duración. Es mate. Y deja un color que dura por mucho tiempo. Todo el día. Mmm. Tiene vitamina E y antioxidantes. Para que tus labios se vean saludables todo el día. Por un valor de $20. Vamos a abrirlo. A ver cómo huele. Uh, me encanta el olor. Es un olor como suave. No sé a qué huele. Pero me gusta. Me gusta el color, el shade. Vamos a ponerlo aquí. Wow. Es bien fuerte el color. Vamos a ponerlo. Nice. Ok. 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 Vamos. Vamos. Lo próximo que cogí, que me enviaron fue este Brioyo. 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 ¿Cómo se dice eso? Brioyo? Brioyo. 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 I don't know. Siempre me acuerdo. Lo aprendo cuando no estoy haciendo un video y cuando. Si lo estoy haciendo, se me olvida como es que se dice. Pero anyways. Este ya me lo habían mandado antes. Es una cajita de Buffy Charm. Y a mí me encantó. Es un living para el pelo. Cuando te lava la cabeza, te lo pone. Si te vas a secar el pelo o si te lo vas a dejar que se te seque con el aire. Es bien bueno. Lo único que no me gusta es que viene en este pequeño potecito. Quisiera que fuera más grande porque la verdad es que se acaba de una vez. Ahora es bien bueno. Y huele bien rico también. Esto es uno que siempre me gustaría que me lo manden. Siempre, siempre, siempre. Y el precio de este es $12. Entonces ahí tenemos ya $32. Lo próximo que cogí en la cajita fue de los que ya había hablado antes. Uno de los Sniffy. Esta, la que me tocó a mí es Rainforest of the Sea. Lluvia. Lluvia del Océano. Esta paleta tiene un valor de $36. Esta paleta tiene un valor de $36. Pero vamos a ver algo. El el packaging. El donderino. Wow. Que hermosa. Increíble. Siempre me ha gustado por su empaque. Siempre tienen un empaque único y bien bonito. Como... como glamurosos. Nice. Y aquí tienen los colores. Son bien hermosos. Son colores nutrales. Nutros. Aquí tenemos mermaids, seashell, wave, avies, reef, starfish, coal, and... San. Vamos a ponerlo en la manita. Los colores. Son tan hermosos. Ya. Allá pueden ver a Joshua. Aiós. Wow. Ese casi no se ve. Madre gente. Wow. Son súper suaves Y como que son fáciles De untar con los otros colores Me faltan dedos Hay muchos colores Que son como transición Para ponérselo en el gris Ahora tengo la mano sucia Estos son los colores Están bien bonitos Y me gusta el empate So lo próximo que llegó en la cajita Que de este si no sabía Fue el Billion Dollars Brows Un lápiz para las hijas Universal Trabaja con todo tipo de piel El color es marrón Y tiene un valor de 18 dólares So vamos a abrirlo Oh wow Me encanta la puntita Y tiene el cepillo Trabaja para cepillarlas Este es uno de mis favoritos Ahí tienen el color Me encanta Yo casi no Yo tengo Yo tengo dos lápiz Para alejar Uno de Uno de Anastasia Y el otro creo que De It Cosmetic Me encanta Me encanta Me encanta El de Anastasia So vamos a ver Lo próximo que llegó En la caja Lo próximo Y último Es De la marca Tadshot Tadshot Por el valor De 24 dólares Y son Estas Máscaras De Carro Están hechas de Vitamina E Aceite de Arroz El punto es que yo he escuchado Muy buenos reviews Sobre esta Sobre esta Máscara Máscara Sobre este mask Para tu cara Y son muy buenos So Yo espero que me deje mi cara Luminosa Como dice Que la madera Ahora la voy a estar tratando Y le digo Como me fue En Instagram No se olviden de seguir O no en Instagram Le voy a dejar En Instagram En Instagram Ahí abajo Que es Girl Order Playita abajo Y esto es todo Ahora vamos a ver El valor De todo Cuanto fue Si te interesa Tratar Boxychamp Te voy a dejar El link Down Ahí abajo Donde puedes entrar Para registrarte Boxychamp Es una membresía De 21 dólares Al mes El cual Yo creo que es muy buena Porque si Ellos te mandan Productos diferentes Que tu puedes tratar Y si te gusta Comprarlo También puedes Hacer tu colección De maquillaje Con Boxychamp Sin gastar mucho dinero Porque esta cajita Tiene un valor De 110 dólares So Nada más Imagínate que tu vayas A OTA Sephora A Macy's O cualquiera de esa tienda A comprar Comprar cualquiera de otras cosas Separada Vas a gastar Tal vez Más dinero O tal vez No lo compres Porque No sabes Si es bueno Solo te da un chance Para tratarlo Y si te gusta Volverlo a comprar Y ellos siempre dan Muchos cupones Para que compres También si te gustó El producto También ellos tienen Lo que se llama Boxychamps Unos charms Que son puntos A cada vez que Que tú Que yo Que yo A cada vez que tú Pagas tu cajita Al mes Ellos te dan Champs Que son puntos Para tú Para tú cambiarlo Por producto Que ellos tienen Disponible Ahí Nada más Esto es todo por hoy Gracias Por vernos Por favor Regálanos un me gusta Suscríbete Y Nos vemos en el próximo Video Bye